Estas son las piezas del cubre cárter de Interceptor 650 y estas son las herramientas que vas a necesitar. Llave Allen de 4 milímetros, llave combinada de 10, 14 o 17 o sus equivalentes de tubo para acelerar el proceso del trabajo. Para comenzar vamos a colocar los soportes. Este es el soporte frontal y estos dos los soportes posteriores que van a ir colocados en la parte posterior del cubre cárter. Para colocar el soporte frontal del cubre cárter vas a necesitar retirar esta tuerca y la arandela de este lado y del lado frontal. A esta tuerca, esta arandela y el tornillo lo vamos a utilizar para colocar el soporte. El soporte, para colocarlo, tiene que estar ubicado de esta forma. Lo vamos a colocar por dentro. En este caso lo bajé simplemente para poder colocar arandela y tuerca. Repito, son las originales que trae la moto. Vamos a realizar un preajuste. El ajuste final vendrá una vez colocado el cubre cárter. Este es el soporte izquierdo trasero que va ubicado en el tornillo del chasis en el que va a estar un poquito más atrás. Esta tuerca que viene en el paquete de Prefer, lo vamos a usar para ajustar el soporte. Este soporte lo tenemos que dejar bien firme y la cara del soporte plana al piso. Así, lo vamos a ajustar a todo. Después tendremos forma de ingresar para ajustarlo al final. Este es el soporte derecho que vamos a usar la misma lógica pero en el lado opuesto. A la hora de colocar el cubre cárter, vamos a posicionar el soporte frontal. Un poquito más abajo para que no sea más simple colocar el tornillo. Luego la tuerca. Y repetir los mismos pasos en este alojamiento. El paso siguiente será colocar los tornillos en este alojamiento. Repetimos el procedimiento en el lado opuesto y le damos el ajuste final. Una vez que el cubre cárter ya está en la posición final, procedemos a hacer el ajustar todos los tornillos. Como podemos observar por encima de la cabeza de los tornillos, se encuentran dos caladuras por donde entra la llave 14 con la que vamos a ajustar las tuercas que se encuentran en el lock del motor. Música 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 Música